Sebastián, ¿cómo nace este proyecto aquí en la ciudad de Santa Marta? Bueno, el proyecto se llama Carnesí, Cocina Fusión, donde Mayda, que proviene de Barranquilla, la chef ejecutiva del restaurante. Yo soy argentino, llego a Colombia hace tres años, viví en algunas ciudades de aquí, y he venido muchas veces a Santa Marta a conocer la ciudad a los alrededores. Nos ha encantado la ciudad, nos ha encantado la gente, ambos tenemos pasión por la cocina, y pues, hacia principios de este año, pues, hemos diseñado este proyecto para poder establecernos acá, e intentar ser uno de los mejores hogares de cocina de Santa Marta. Háblanos de la comida, Mayda, que se va a servir aquí en el restaurante Carmesí. La cocina acá es una cocina fusión del Mediterráneo, de países como España, Francia, Italia, Grecia, que es mezclado con los ingredientes del Caribe colombiano. ¿Qué diferencia este restaurante de los demás restaurantes de la ciudad? Principalmente, dos cosas. La cocina es un poco distinta al resto, porque es una cocina no tradicional. No son platos todos salados, además, tenemos muchos platos que tradicionalmente se hacen con salsa salada, si nosotros los hacemos con salsa masa de dulce, utilizando ingredientes de aquí. Y segundo, que estamos construyendo un espacio cultural, no solamente de música, sino también de escultura, de pintura y demás, cosa que no hemos visto aquí en Santa Marta. Y ahora que estamos iniciando, ya lo estamos empezando a hacer con la música, pero también lo haremos con la pintura y otras artes. Mayra, ¿cuál es el plato que predomina aquí en el restaurante Carmesí? Bueno, predominan sobre todo los mariscos, las carnes, el cerdo y las salsas con nuestras frutas, digamos, autóctonas, como el corojo, también utilizamos panela, el lulo con la maracuyá en una mezcla. Y básicamente es pescados y mariscos lo más fuerte. Hablamos de la decoración, Sebastián. ¿En qué se inspiran ustedes para tener esta decoración? Pues mira, Carmesí es un color y es el color de la nación y eso es lo que representa un poco este lugar. Como pueden ver las paredes hay mucho de Carmesí. Y la decoración, pues estamos buscando generar un lugar muy tropical, por eso ponemos mucha salsa, mucha salsa cubana y mucho música de aquí. Y la decoración pues acompaña a este lugar tropical que estamos creando. Mayra, para todos las personas que nos ven en redes, ¿cómo se conquista un argentino? Por la boca. Sebastián, una invitación a todas las personas que te ven en redes para que vengan aquí al restaurante Carmesí. Los invitamos a toda la gente de todo el pueblo de Santa Marta que conozcan este lugar. Estoy seguro que lo van a pasar muy bien, no solo desde la boca en la comida, sino también desde la experiencia sensual y también sensorial que van a tener con el lugar. Gracias. 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 Gracias.